11.44 de la mañana, lo que le habíamos anunciado a la Organización de las Naciones Unidas ha asegurado que aún es posible ponerle fin a la pandemia del SIDA para el año 2030, pero se advierte que hace falta financiamiento para lograr este objetivo mundial. Onusida destacó que los mayores avances se concretaron en los países en los que hubo mayor financiamiento. África del Este fue el ejemplo citado. En esa región, los contagios registraron una reducción de 57% desde 2010. Los datos y las pruebas del informe que publicamos hoy muestran que existe un camino para acabar con el SIDA en 2030. El camino que acaba con el SIDA es el mismo que ayudará a las sociedades a estar preparadas para futuras pandemias y que también ayudará a los países a alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Según las estadísticas de la organización, en el 2022, 20.800 millones de dólares fueron destinados a los programas de lucha contra el VIH en los países de ingresos bajos y medios, muy por debajo de los 29.300 millones que se estiman necesarios de aquí al 2025. Una persona murió por minuto el año pasado, de acuerdo a los registros de Onusida, y más de 9 millones siguen sin tratamiento, entre ellos 600.000 niños cero positivos. Bueno, un objetivo mundial, ¿no? Verdaderamente sería algo sumamente importante porque es un objetivo del mundo entero. Así lo advierte Naciones Unidas. Se podría terminar con el SIDA hacia el 2030.